Y allá dejan todo. Muchísimas gracias, ahí estamos. Claro que sí. Wow, les voy a enseñar aquí llegando a los frailers. Entonces, vamos a ver cómo se va a poner por acá. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Miren, aquí esta es la subidita. La verdad que 100% vale la pena aquí venir con la familia. De venir. Wow, no manches, increíble este lugar. Parece de mentira. Más este. De aquí. Wow. Qué lugar. 100% se los voy a recomendar. Y ahorita vamos a cruzar por este puentecito. Wow, ciudad como de puente colgante. 130 pesos. ¿Verdad? Ahora sí vamos de bajada. El perro nos va a ir siguiendo. El perro nos va a ir siguiendo. Nos vamos. ¿Lista? Levanta las patas. Por el perro. Miren, muchas gracias por la visita. Antes que nada, les mandamos un saludo muy especial y le agradecemos la visita a un gran amigo. Ya me estoy poniendo listo, preparado un poco de nervios. ¿Debería de estar de nervios o todo bien? Todo bien. Todo bien. Aquí ya. ¿Cómo andas? ¿Cómo te sientes? ¿Segura? Sí. All right. Wow. ¿Todavía vamos a servir más? No. Qué gran idea. En lo más alto de todo, ¿eh? Increíble. Y ahí va el tandem. Ay, no. ¡Tarán! 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 ¡Ahí va, Briony! ¡Ahí va, Briony! Vamos a ver. Acérquese un poco más para acá. Muy bien. ¿Tiene alguna duda? ¿Una duda? Sí. ¿Tiene alguna pregunta antes de salir? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué se me ocurrió esto? ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues. Pues ya no hay dudas. Ahora, lo único que hay que... Es... Arrancar. Cruzadas, ¿eh? Ajá. Ajá. Perfecto. ¡Woooh! ¡Holy crap! ¡Yay! ¡Wow! ¡Ay, canigo! ¡Estoy recientísimo! ¡Está loco esto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, jeje! ¡Woooh! ¡Ay, llego, llego, llego! ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Prenó! ¡Woooh! ¡Prenó! ¡De cabeza! ¡De cabeza! ¡Prenó! ¡De cabeza, dicen! ¡Woooh! 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 ¿Qué decías ahorita me andabas mencionando algo? Que ya estoy medio preocupado. ¿Pero qué decías? Miren, en primer lugar nos encontramos en la zona más alta de la Sierra de Tapalpa. Aquí, en la experiencia de la tirolesa, se vive la experiencia de aventura. Y enseguida vamos a pasar al Mirador Fraile Gordo, donde se vive la grandeza de Dios y lo chiquito que somos todos. Los invitamos a que nos vengan a visitar. La señora nos está visitando de... De Guadalajara. Así es, sí. Una experiencia magnífica. ¿Y hasta ahorita cómo te lo has pasado? ¡Ah, increíble! ¿Recomendado? Muy recomendado. Estamos felices. Es la primera vez que venimos y vamos a venir más veces. Los esperamos y háganse el ánimo que van a tener una aventura donde se les va a quitar 15 años de tensión. Lo que estamos haciendo desde aquí para el rato, enseñarles todo lo que nos aventuramos. Y aquí siguiendo todas las indicaciones. Una cosa que me encanta de aquí es la seguridad que te mantienen, eh. Muy familiar. Miren. Y aquí andamos. Cuidado con estos agujeros. Aquí la cosa que me andaban comentando. Aquí es el punto más alto, ¿verdad? ¿Ya han dicho? Uno de los puntos más altos aquí de Tapalpa. Me parecía un pájaro listo para volar. ¡Wow! Miren nomás. Espectacular. Esto valió la pena. Nomás llegar hasta aquí arriba, eh. Increíbles vistas. Vamos. Vámonos, ahora sí. Vamos. Como se consideraban dioses vigilantes en la época de los indígenas. Se realizó la conquista y como los frailes no pudieron destruir estos ídolos, entonces les pusieron el nombre de los frailes. Evangelizaron esta región que fue Fray Miguel de Bologna, Fray Francisco de Pastrana y Fray Juan de Padilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!